La principal, que los peatones siempre deben de transitar sobre la acera, no andar sobre el arroyo de circulación porque obviamente es el que está destinado para los vehículos. La acera está destinada para los peatones y es la zona segura para transitar. ¿Cuántas normas son entonces las que debe de seguir el peatón? Mira, varían, porque no vienen especificadas por puntos, ¿no? Digamos que en manera general, de las que más manejamos, podrían ser como seis reglas, ¿sí? Pero, obviamente, si las vamos desglosando, pues ya serían más, pero de las principales. Otra regla sería, para atravesar una calle, debe de ser en las esquinas y usando la zona peatonal, que es la zona de resguardo o de seguridad para el peatón. Esta misma debe de ser respetada por el conductor, quien no debe de hacer su alto pisando las líneas amarillas. Debe de ser atrás, en una línea blanca que está marcada, o por lo menos imaginaria, cuando no está pintada y respetando ese espacio para el peatón, para evitar que cruce rebasando el vehículo, rebasando la zona de peatones y abarcando ya el carril contrario de circulación. Entonces, ahí ya sería otro riesgo. Por eso también se le pide el conductor que debe de parar antes de la zona de peatones, para que ellos crucen con toda libertad. El hacer caso a los semáforos, por ejemplo. Existen semáforos peatonales y semáforos vehiculares, que igualmente nos podemos regir por ambos. Si eres peatón, te vas a fijar que si existe un semáforo peatonal, este te va a indicar el paso de acuerdo a la figura del muñequito. El verde tienes el paso peatón, el rojo tienes el alto. Si no hay semáforo peatonal, igual con el semáforo vehicular, nos va a indicar en qué momento podemos cruzar. Si está marcando el alto para los vehículos, en ese sentido de circulación, nosotros podemos cruzar la vía. Si no, entonces debemos esperar a que haya un alto total del vehículo para poder atravesar. Otra regla que debe de seguir el peatón es no cruzar las calles a mitad. Es decir, muchas veces por flojera no llegan hasta la esquina y se atraviesan a mitad de calle. Entonces, ese es otro problema, porque no sabemos realmente, si salimos de entre un vehículo y otro, no vemos si viene un vehículo a velocidad, si viene pegadito a los demás vehículos que están cerca de la baqueta, y ya no percibimos bien, a veces los peatones tampoco no pueden calcular la velocidad a la que viene un vehículo. Entonces, por la prisa se atraviesan corriendo y entonces ocurre un accidente, un atrapillamiento. ¿Qué es más seguro? Volvemos a la esquina, en la zona de peatones, asegurarnos de que existe un alto y entonces nos fijamos que efectivamente ya no estén pasando los vehículos. También, por seguridad, aunque ya estemos en la esquina, aunque ya esté el alto, siempre ver, nunca perderte vista al conductor, porque nos confiamos. Y si el conductor viene distraído, si viene hablando por teléfono, si no se ha fijado que ya dio el alto y pasamos, corremos el riesgo de ser atropellados. Entonces, siempre asegurarse de que la persona nos está viendo y de que va a ser alto. Esperar hasta que ya se haya detenido el vehículo y entonces cruzar la área. Afortunadamente, no existe una sanción para el peatón. Y como siempre, recae toda la responsabilidad sobre el conductor cuando debería de ser por igual. Digo, si estamos sancionando a un conductor por no regir, no respetar las reglas, también se debería de sancionar al peatón. ¿Y a qué se debe eso entonces, a que se sancione al conductor pero no al peatón? Bueno, yo creo que ya aquí depende de la legislación, porque habría que cambiar y modificar esas normas para que entonces exista una sanción también para el peatón, porque no puede ser posible que toda la responsabilidad caiga sobre el conductor cuando nosotros, si todos tenemos derechos y obligaciones, pues dónde está entonces nuestra obligación también como peatón para respetar este aspecto. El departamento en sí se enfoca a difundir lo que es la educación vial. ¿Qué es la educación vial? A que conozcamos las normas básicas, mínimas, de cómo conducirnos en una vía pública, tanto como peatones, conductores y pasajeros, porque pues todos en algún momento llegamos a jugar ese rol. No siempre somos conductores, no siempre somos peatones y no siempre somos pasajeros. Entonces, erróneamente las personas piensan que los que son conductores todo el tiempo son conductores. Entonces, en el momento en que te estacionas y te bajas ya eres peatón. Entonces, todos debemos conocer estas reglas por lo general. Lo que hacemos nosotros ahorita, estamos muy enfocados a nivel estudiantil, que es lo básico, porque ellos nos sirven como ejemplo para difundir esta información. Entonces, abarcamos todos los niveles educativos, desde kinder hasta licenciaturas. Y a través de ellos logramos que los niños, que los adolescentes, nos ayuden con padres de familia, que maestros nos ayuden con padres de familia. Entonces, digamos que la cadena se va haciendo un poquito más grande. Pedimos que difundan esta información con familiares, con amigos, para que no nada más se quede en la pura institución. Entonces, obviamente, si nosotros empezamos desde las escuelas, vamos creando una semillita que al final de cuentas nos va ayudando a difundir más la información. No nada más nos quedamos en escuelas. También abarcamos a nivel adultos con cursos de manejo defensivo, en donde también se les informa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, qué es lo que tienen que hacer como conductores ya como adultos, cuáles son sus reglas también, por ejemplo, en el caso de que si yo tengo mi vehículo particular, cómo debo de comportarme con mi familia, qué ejemplo le debo de dar, qué reglas debo de seguir. Desde que yo le digo a mi familia, te subes al coche y te pones el cinturón de seguridad, porque es mi responsabilidad tu vida, entonces ya estamos creando otra cultura. Entonces, abarcamos todos los medios para que entonces la gente aprenda a conducirse en la vía pública.